Bienvenidos a Search Ahead. Algunos de ustedes probablemente se extrañarán al escucharme hablar en español, pero he querido tomar la oportunidad de poder entrevistar a una relevante personalidad médica de México para reivindicar la pluralidad lingüística de la cirugía global que normalmente queda apartada por la omnipresencia del inglés. Habiendo dicho esto, hoy vamos a hablar con el doctor Antonio Ramos de la Medina, director médico y director del Centro de Investigación de Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz, especialista en cirugía gastrointestinal y líder del COVID Surge en México. Muy buenas, doctor Ramos de la Medina. Un placer que esté aquí con nosotros. Se lo agradezco muchísimo. ¿Cómo están? El placer es mío, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero empezar la entrevista preguntándole por el Centro de Investigación de Cirugía Global del Hospital del que usted es director médico. Se inauguró a finales del 2018 convirtiéndose en el primer centro de América de estas características. ¿Cómo se le ocurrió o por qué de pronto surge esa iniciativa de decir, bueno, algo así hace falta, vamos a hacerlo? Es una pregunta muy interesante la que me haces. Yo llego al Hospital Español después de una trayectoria académica. Mi formación era esencialmente académica. Hice cirugía general en la Ciudad de México y posteriormente un posgrado en cirugía gastrointestinal en la Clínica Mayo con un enfoque académico y cuando tomo la dirección del Hospital Español de Veracruz encuentro una organización que tenía muchas fortalezas, pero indudablemente la parte académica no era en ese momento una de ellas. Y buscando un proyecto académico de investigación y que pudiera de alguna manera contribuir a solucionar algunos de los problemas que sabemos que existen en nuestros países, encuentro lo que era un tema emergente, que es la cirugía global. Inicialmente, un poquito como todos, tomamos la cirugía global con algún desconocimiento de cuáles eran los alcances de la misma, pero poco a poco se fue adentrando tanto yo como la organización en los temas de investigación y encuentro eco en algunos grupos liderados principalmente desde Europa que estaban empezando a tener una importancia y una relevancia en lo que era el desarrollo de la investigación de los sistemas quirúrgicos y de la necesidad que existe de encontrar y darle una mayor proyección a lo que es la cirugía a nivel mundial. Y me acerco a un grupo desde hace ya seis años y empezamos a colaborar en conjunto en hacer estudios de cohorte internacional. Y conforme van avanzando estos estudios de cohorte, se consigue el tratar de establecer ya un lugar que permita aumentar la capacidad. O sea, algo importante que me gustó de lo que empezamos a hacer en conjunto con la Universidad de Birmingham, con la Universidad de Edimburgo, con el Royal College of Surgeons, es que los programas de cirugía global que ellos impulsaban no eran paracaidismo quirúrgico, no eran simple y sencillamente presencias o visitas ocasionales, sino que el enfoque era crear capacidad y dejar esa capacidad en los lugares con los que se trabajaba en conjunto. Y precisamente con ese espíritu, en ese sentido, conseguimos el apoyo por parte del NIHR, el National Institute of Health Research, y su unidad de cirugía global para conseguir el apoyo tanto logístico y económico para fundar el Centro de Investigación de Cirugía Global en el Hospital Español de Veracruz, que es uno de seis centros que ellos están apoyando alrededor del mundo. Los otros centros estando en África y en Asia. Gracias por la explicación. Y curiosamente, el grupo COVID Surge es una de las iniciativas más relevantes que se han creado como respuesta a la pandemia y surge de este centro. ¿Cuál es el trabajo que desempeña este grupo? El momento se aprovechó, creo que de manera muy oportuna, el liderazgo de Anil Bangú, que es uno de los líderes en Birmingham, y platicando. Nosotros teníamos una reunión precisamente en la que íbamos a lanzar una iniciativa que era la Semana de Mortalidad Quirúrgica, y esa iniciativa se pensaba lanzar en mayo. Empezamos a trabajar en lo que era el poder juntarnos en mayo en Londres, pero conforme avanzaban los meses, nos íbamos dando cuenta que la pandemia probablemente nos hiciera imposible el poder tener esta reunión de manera presencial. El grupo que originalmente se había integrado es un grupo que también ha tenido relevancia, que se llama Global Surge, y creo que la oportunidad se logra entender muy bien y se convierte rápidamente en COVID Surge. Aprovecha la red de cirujanos a nivel mundial y crece de manera exponencial esta, insisto, por el interés que genera la pandemia. Y esto nos ha permitido que al día de hoy se tengan una base de datos muy rica, muy grande, de información que creemos que nos coloca en una posición estratégica para poder resolver muchas de las dudas que se tiene con respecto a los indicadores de cirugía global, a los factores asociados a mortalidad quirúrgica y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Por el momento, la base de datos ya tenemos más de 35 mil pacientes, y eso va a permitir hacer análisis que pueden aportar mucha información que en este momento es tan, tan importante. En una ocasión le escuché decir en una entrevista que pensaba que la cirugía global estaba siendo olvidada y atribuía esto a que era mucho más fácil concentrarse en una enfermedad mientras que la cirugía global abarcaba muchas enfermedades al mismo tiempo. ¿Usted cree que esta pandemia que estamos ahora viviendo agravará este abandono de la cirugía global? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Me parece que la pandemia va a ser un parteaguas para muchas cosas y que precisamente tenemos la oportunidad de aprovechar el foro que nos ha permitido y la atención que se ha obtenido, no nada más por parte de la comunidad médica, sino de la comunidad internacional. Propios y extraños están todos volteados hacia las redes sociales para saber qué es lo que está pasando. Y parecería que ahora el más alto impacto se obtiene publicando en redes sociales por el momento porque es algo instantáneo, es algo inmediato y rápidamente se difunde. Entonces, insisto, yo creo que esto va a ser un parteaguas que si se aprovecha de la manera correcta puede ayudarnos a darle la relevancia que tiene la cirugía global en todo el mundo. La pandemia nos ha demostrado que estamos todos relacionados y que algo que sucede en China, y no estoy haciendo un cliché, sino que algo que sucede en China nos puede afectar en cualquier otra parte del mundo. El problema es un problema global, el problema es un problema que nos concierne a todos. Entonces, podemos aprovechar el momento para ello, pero es muy claro que la pandemia también ha hecho que el interés de la ciencia se vuelva a centrar en las enfermedades infecciosas, cosa que había empezado a dejar de pasar porque las enfermedades infecciosas se habían logrado controlar razonablemente bien en el mundo y ahora empezábamos a tener problemas de enfermedades no infectocontagiosas o enfermedades también quirúrgicas como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Entonces, sí creo que es un buen momento, pero también hay que entender que debido a esto se está perdiendo capacidad quirúrgica. La pandemia ha obligado a que se suspendan cirugías alrededor del mundo. La decisión de detener la cirugía era la correcta porque se tenía que abrir el espacio para los pacientes de la pandemia, pero también es cierto que ahora tenemos que encontrar la forma de regresar a poder atender a los pacientes que siguen requiriendo atención tanto quirúrgica como médica. Aprovechando el hilo de lo que acabo de decir de que hace falta un plan global para solucionar este problema en cuanto a la cirugía, ¿usted cree que la pandemia ha traído una mayor apertura a buscar sinergias entre distintas organizaciones a nivel mundial? Por ahí está el proverbio este, que creo que es africano, ¿no? Que si quieres llegar rápido vayas solo, pero si quieres llegar lejos ve en grupo. Y creo que es muy claro que se necesita trabajar en equipo, que el mundo tiene que entender que estamos en esto juntos y que la única forma de poder hacer un cambio es la colaboración. Desafortunadamente también se ha prestado para división política y para que algunos gobiernos o algunas partes traten de sacar raja de lo mismo, pero creo que no es el momento. Creo que debemos de dejar que la ciencia sea quien dirija los esfuerzos y las respuestas de la pandemia, porque solo a través de la ciencia y de la colaboración es como vamos a poder salir mejor librados de un problema que no es nuevo, que ya se esperaba, que sabíamos que podía pasar, pero para el cual realmente pocos estábamos preparados. Gracias por la respuesta, doctor Ramos de la Medina. Dígame, a nivel regional, América Central, América Latina, ¿cuál es el papel que está desempeñando actualmente en materia de cirugía global? Somos países latinos todos, con realidades distintas, en un continente muy largo y muy grande. Y que de alguna forma hemos trabajado de manera desconectada. Y me parece que es de nueva cuenta relevante que estas iniciativas globales traten de agrupar a todo el mundo. Creo que se trabaja un poco, insisto, con desconexión. De repente México, por estar hacia el norte y ser parte de Norteamérica, parecería no lograr trabajar bien con Centro y Sudamérica. Y Sudamérica concentra mucho de la colaboración hacia el cono sur. Y queda la parte de Mesoamérica o Centroamérica un poco en medio de dos realidades o tres realidades distintas. Creo que es, insisto, el momento de poder hacer que todos los países puedan trabajar en conjunto, pero va más allá de una iniciativa latinoamericana. Cuando nosotros tenemos las reuniones que habitualmente han sido en África, nos damos cuenta que los problemas son los mismos. A lo mejor varían un poco, sin duda varían las soluciones que se le da en cada lugar a los mismos. Pero el problema es común y se aprende mucho de poder hacer esta interacción. Y ahora que todo se ha vuelto Zoom y webinars, y que de repente son muchos, pero también nos ha permitido entender que estamos más cerca de lo que creemos. Sin duda. Doctor Ramos de la Medina, muchísimas gracias por su tiempo, por haber hecho posible la entrevista. Gracias por su trabajo y le deseamos todo lo mejor. Al contrario, Antonio, gracias a ti, a tu grupo y encantado de poder haber platicado. Y para ustedes también las gracias por haber visto esta entrevista. Les invito a que vean las otras que hemos hecho durante los previos meses en nuestro canal de YouTube y que sigan atentos a nuestras novedades y a nuestras actividades a través de las redes sociales. Cuídense mucho y estén bien. Gracias. 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 Gracias.